Ay, amiga, mire, en mi casa hoy cocinaron pescado, mi amor, hicieron una compra de grande que tú no te imaginas. Sí, amiga. Ay, sí. Ay, pues yo cocino unos camarones hoy también. Oye, pero qué bien, nosotras siempre cocinamos bueno. Vamos a ver qué cocinó la vecina. Sí, ¿por qué mía? ¿Bebiendo jugo hasta ahora? Sí, yo me imagino que ese es el desayuno de ella. Mínimo, pero vamos a ver, a ver lo que nos dice. Claro, vamos. Jessica, ¿y tú te estás desayunando ahora? No, o sea, estamos comiendo, ¿eh? ¿Comiendo? Sí. ¿Con eso? ¿Y qué tiene eso? Con un juguito. ¿Y esa es su comida? Sí. Bueno, es que yo no tengo trabajo, ni ella tampoco, entonces compramos jugo con masita. No, pero parece que no les da vergüenza, ¿verdad? Porque para el colmo, vienen al frente de la casa a comértelo. Claro, porque por lo menos entren adentro de la casa y coman seso ahí para que nadie los vea. Pero es que nosotros no estamos haciendo nada malo y además estamos, como ustedes lo dijeron, al frente de nuestra casa. Pero es que eso no es comida, amor. ¿Tú no te das cuenta? Un jugo y una masita, ¿eso tú lo llamas comida? Sí, para eso es lo que nos alcanza el dinero, pues eso es lo que nosotros vamos a comer. Bueno, ¿está crítica entonces la situación de ustedes? Bueno, pero esos son asuntos de nosotros, yo creo y pienso que es así. Yo lo lamento mucho por ustedes, pero en mi casa están cocinando camarones. Y en la mía están cocinando pescado, mi amor. Qué bueno. Qué bueno, me alegro mucho por ustedes. Pero si ustedes quieren, yo le puedo traer un chinde a mi casa, porque yo no creo que se lo aguante mucho, ¿no a ustedes? No, está bien, gracias. Si esto es lo que podemos comprar, esto es lo que vamos a comer, gracias. A ver, si eso es lo que están comiendo, ¿qué habrán desayunado? No, no desayunamos. No tenemos dinero para desayunarnos. No, es que ya yo veo, porque si no tienen para comer, mucho menos para desayunar, porque mira, ay Dios mío. Ustedes están terminando porque de verdad queremos terminar de comer. Y si tienen comida, felicidades. ¿Terminar de comer? Eso es una comida. Mira, como te dije, si ustedes quieren, yo le puedo traer un poco de mi casa. Aparte de eso, de que están cocinando una comida muy buena, yo hice una compra bastante grande. Si quieren, yo le puedo traer. No quiero su caridad. Si usted tiene comida en su casa, vaya y coma. Una pregunta, ¿ustedes comieron? No, todavía no. Pero no sean tan tercos. Ella le está regalando. Vayan a comer entonces a sus casas. Y denle gracias a Dios que por lo menos ustedes tienen una buena comida y nosotros solo esto. Bueno, eso sí. Nada pues, ustedes se lo pierden entonces, porque yo intenté ser buena gente. Es que no me hace falta su bondad. Gracias. Y retírese, por favor. Está muy bueno el pescado. Jovencita, le dije ya que se retirara. Vámonos, amiga. Amiga, pero tú viste eso. ¿Cómo es posible de que a las 12 del mediodía, tomando jugo con masita? Ay, sí, amiga. Eso me da vergüenza a mí. Yo no sé cómo ella permite eso. No, y para colmo, se van a ponerse delante de la casa a comerse eso, para que todo el mundo lo vea. Exactamente. Parece que no le da vergüenza, porque a mí sí me daría eso. Claro que sí. Y yo nunca permitiría que mi esposo me trate así, jamás. Claro, porque dime tú, un hombre que puede trabajar y que puede darle algo mejor a ella, di que jugo nada más. Claro que sí, para llevar esa vida que ellos tienen. Que se pongan a buscar trabajo, donde sea. Claro, así mismo. Pero si eso es la comida nada más, que ni siquiera pudieron desayunarse. Yo me imagino que no tienen que cenar hoy. No, una sola comida al día, seguro. Eso que se comieron. Un juguito. Y ahorita se está muriendo ella de flaca, porque imagínate tú, un jugo con una masita. Eso no alimenta bien. Pero gracias a Dios que tú y yo sí podemos comer bien. Claro. Por ejemplo, mira, tú vas a comer bien y yo también. Claro que sí. Bueno, pues vámonos entonces para comer. Vamos. Mi amor, pero ¿y tú ves? ¿Cómo es que son los vecinos que nosotros tenemos? No, y supuestamente que eran tus mejores amigas. ¿Qué amigas? Porque si ellas hubiesen sido mis amigas de verdad, en vez de venir a criticarnos, deberían de entender nuestra situación. Porque vean hasta lo que dijeron de que, ¿por qué nosotros salimos aquí a comernos esto? Pero es que esas son cosas que no le interesan a ella, porque si nosotros no tenemos trabajo, tú no tienes trabajo, no tenemos dinero. Además, lo poco que tenemos nos alcanza para esto. Yo soy feliz. ¿Tú eres feliz? Claro, yo me conformo, incluso si es esto lo único que tenemos. Pues ya, de ahora en adelante, tú sabes que yo ando buscando trabajo y voy a esforzarme mucho más en tratar de encontrar un trabajo rápido para ver si salimos de esta situación. Ojalá, porque, imagínate, a mí no me gustó mucho esa acción de ellas, pero como quiera, ¿qué podemos hacer? No, pero ella tiene un poco de razón, sí, esto no es gran comida, pero... Sí, pero es lo que hay y es lo que tenemos. Y si el dinero solamente nos alcanza para eso, porque no estamos trabajando ninguno, pues esto es lo que vamos a comer. Bueno, sí, tienes toda la razón, pero está hasta bueno el jugo. Sí. Vamos a seguir tomándonos. Mi amor, y dime, ¿ya está la comida? Sí, ya está lista. Mira, yo quiero que tú no le pongas la mano a esa comida, porque la familia mía viene por ahí, que me llamó mi mamá, entonces ellos no han comido. ¿Cuántos podemos comprar esos jugos y comemos jugos? ¿Y qué tú quieres que yo haga? ¿Yo a beber jugo? No, pero tú estás quedando loco. Pero mi amor, es que viene una familia mía. Pero es que eso no es problema mío, comprarle el jugo a ellos y darle jugo a ellos. A mí no, porque yo me voy a comer mi pescado con mi arroz, lo siento mucho, ¿no? Pero, ¿y cómo es posible que mi familia vengan y yo les voy a dar jugo de comida? Pero nosotros sí, porque somos de la casa. Pero que eso no tiene nada que ver, yo a nadie le voy a beber jugo, ni a ti, ni a nadie. ¿Y menos de comida? Pero eso no es nada, mi amor, eso es un día. Que a mí no me importa que sea un día, pues cómprale a ellos entonces el jugo. ¿Tú te imaginas que vengan a visitarme a mí y que yo le guarde el jugo de comida? Bueno. Habiendo comida ahí. No, yo no sé de eso, guárdale la tuya entonces. Pero mi amor, te estoy diciendo que es una sola vez, dame por hoy. Lo que pasa es que me agarró de sorpresa, sí. Pero es que yo cociné una comida bastante buena hoy y no se la voy a dar a ellos porque tú quieras. De verdad que yo no entiendo cómo eres tú, porque eso no es nada, mi amor, es un solo día. Pero que no me importa, cómprale comida o qué sé yo, pero que esa comida yo no se la voy a dar a ellos, claro que no. Y yo me voy a beber, di que un jugo. La mira a la hora que es, ya no, yo lo siento. Está bien, déjame ir a comprarle una comida entonces. Ah, tú no ves, así mismo, si tú quieres compra una para ti y le dan esa a ellos, pero la tuya, la mía no, mi amor, yo lo siento. Y yo voy a cocinar pescado para quedarme yo sin nada y dáselo a otra gente, ¿tú estás loco? Eso no es nada, pero está bien, está bien. Ah, pues vaya y compre una. Ven, ay, yo, di que a darle la comida a mí, a la familia, pero está loco, ¿eh? Buenas, saludos, usted es la señora del trabajo. Sí, corazón, ¿tú me estabas llamando? Sí, porque me interesa saber cómo es el trabajo. Bueno, mi amor, mira, yo tengo estos bizcochitos y estos juguitos para venderlos en construcciones, en los parques, tienen muchas salidas. Si tú vendes esta cantidad que yo tengo aquí, eso yo te hace dos mil pesos, al mes te puedo pagar quince mil pesos. Ay, pero tengo que hacer esta cantidad, dos mil pesos al día. Ajá. Pero yo no creo que sea posible al inicio, porque nadie me conoce todavía. Pero tú vas y se lo muestras a los lugares que tú le das salida de una vez. Bueno, yo lo voy a intentar entonces. Bueno, pues muchas gracias por confiar en mí. Sí, en dado caso se te terminan, tú me llamas y me localizas, que yo vengo aquí mismo y te lo traigo. Vale, está bien. Voy a comenzar ahora mismo. Ok, que tenga buena venta. Gracias. Ok. Saludos. ¿Cómo están? Saludos. Bueno, quiero que sepan que yo ando vendiendo jugos y masitas de las que ustedes comían. Y ahora vendré todos los días a vendérselas aquí. Bueno, querida, bien lo dijiste, comíamos, porque ya no. Pero, ¿cómo que no? Si esa es la comida de ustedes. Es que ya yo tengo trabajo y ella también, estamos bien posicionados, ganamos muy bien, pero nos seguimos quedando en el mismo lugar, bastante humildes, pero ya no consumimos ese tipo de alimento. Aparte que yo no puedo creer cómo ustedes tienen el descaro, después de la última vez que hablamos, que ustedes prácticamente se burlaron de nosotros porque estábamos comiendo ese juguito con esa masita y ustedes ahora vienen de aquí a vendérnoslo. Claro, claro. Y no es ningún descaro, lo que pasa es que como yo sé que ustedes lo comen, vengo y se los traigo aquí mismo, si no tienen que salir a comprarlo. Pues fíjate que, de hecho sí podemos comerlos a veces, ¿verdad? Sí. Sí, pero no se lo vamos a comprar a ustedes. No. ¿Y eso qué tiene de malo? Porque si ella te lo va a traer aquí a domicilio, es más fácil para ti, porque tú simplemente la llamas y ella te lo trae a ella. Porque nosotros no podemos darle beneficios a personas que no son humildes como ustedes, porque bastante que se burlaron de nosotras, ¿entienden? Porque no podíamos comer eso, la comida tan buena que ustedes comían. Ahora vienen ustedes como si nada a querernos vender eso a nosotros. Y voy a hacerle una pregunta. ¿Qué ustedes harían si no lo venden? Se los tienen que comer, ¿verdad? Yo supongo. Porque algo tienen que hacer. No, y algo está pasando en sus casas, porque ellas que andan vendiendo eso ahora, es porque algo grave pasó, porque no que ustedes eran las que mejor comían del barrio. A ver, no, mira, si tú no me lo compras, yo saldré y lo venderé en otro lugar. Exactamente, porque nada más no son ustedes que comían. Pues adelante, mis amores. Pero es que a ustedes les gusta. Incluso a los desayunos se lo comían el día entero, comían esto solamente. Ustedes no entienden. Nosotros podemos comer eso, claro, pero no se lo vamos a comprar a ustedes. No. Ahora, ¿y qué pasó con el pescado y el camarón? Sí. ¿El camarón era el que comían? Sí. ¡Wow! Sí. ¿Qué les ocurre? ¿O no tienen compra en su casa para yo darle la mitad de la que yo tengo? No. Sí, porque por si no lo saben, nosotros ahora hacemos grandes compras como la que supuestamente hacían en sus casas. Sí. Ese no es el tema de ahora. La cosa es que vine a venderlo y vine aquí donde ustedes, porque sé que pueden ser muy buenos clientes. Mira, mi esposo, gracias a Dios, pudo conseguir un buen trabajo. Y a base de eso, ¿sabes qué? Ahora es casi dueño de una pequeña empresa, ¿sabes? En la cual ella ha emprendido bastante bien. Y nos va de maravilla con decirte lo mismo que él dijo. Seguimos aquí porque no somos personas que andamos aparentando, pero nos va bastante bien. Ok, ¿les va bien ahora? Mira, pero luego yo sé que van a volver a comer esto. No. No, tenemos un asesor financiero que nos está asesorando de todo lo que tenemos que hacer con el dinero. Claro. Así que ahora, con su permiso, tenemos cosas más importantes que atender. Vamos. Si quieren, se pueden sentar un rato. Adiós. Mira eso, amiga. Luego de que nos burlamos tanto. Así es. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No, seguir vendiendo porque imagínate tú. Si es que encontramos quien no los compra. Sí, yo voy a salir. Yo sé que en algún lugar hay alguien que quiere comprarme. Así es. Y nosotras con hambre, porque yo me imagino que tú tienes hambre también. Pues claro que si yo no comí, si yo no vendo, no como. Por eso mismo. Yo creo que nos va a tocar a nosotras ahora comernos eso. Bueno, vámonos, comencemos. Está bien.